Hola, ya estamos en el avión Estamos todavía por salir Ahí pueden ver lo que se ve El señor que está haciendo señas El ala del avión Hay uno de aerolíneas que está por salir Esto es por cima, llegamos Marcelita, ¿estás nerviosa? Mucho Ya le dije que no pasa nada, que esto es como un salto nomás Por lo poquito que tarda no tiene sentido, pero bueno Gracias Gracias